Hola familia, ese es el transporte aquí del pueblo Y pues, como no quiero caminar, mejor no me lo puedo Así ando visitando a mi familia y a mi familia porque Ando para allá y para acá Alcanzo, mejor no subo a la mano A ver si no me tumba No Me está burra Amonos Uro Familia, buenas tardes, aquí andamos en la propiedad de mi hijo Gregorio Andamos buscando quelites y miren hay muchos quelites tiernitos y voy a buscar unos Buenos quelites para hacer unas quesadillas Son estos Para hacer unas quesadillas pero voy a escogerlos porque Como andan trabajando hay unos que tienen como polvito familia, polvito que se puede lavar Pero yo los desinfecto con bicarbonato y los enjuago bien y ya los cocino Y como aquí son quelites orgánicos también de que no se les pone químicos pues yo voy Voy a cortar un puñito para cocinarlos y voy a escogerlos, voy a buscarlos Aquí está uno bien grande miren miren este es el quelite es cuestión de escogerlo buscarle lo más sanito y pues voy a buscar un buen puño familia Ahí hay más ¿No son esos también? Ajá Muestra le metras a Goyo, vine a Goyo Aquí terminamos este video, andamos en tu casa cortando quelites ¿Qué andamos en tu casa Goyo? Cortando quelites Está quedando muy bonita tu casa Muy bonita Chula la de casa Todavía le falta mucho arreglo Pero mira el porta Qué bonita Vamos a darle la vuelta Aquí está otra Entrada Bueno, vamos a salir Vamos a hacer esto Vamos a dar la vuelta muy bonita la vida del rancho hace rato lluviznó un poquito cuando estábamos con mi tía ya se despejó los montes ya están poniendo verdes ¿cuántos llevas? miren familia puede ser que donde yo llego llego buscando las yerbitas para comer como pueden creer donde quiera ando buscando lo más saludable que se pueda comer familia y miren aquí hay mucho quelite y son orgánicos también familia nacidos a la naturaleza por la lluvia miren que hojas miren un manojo de estos así compartido así me cuesta 5 dólares allá en California en los suamitos entonces aquí no me cuesta nada nomás venir a cortarlos y cocinarlos y comérmelos te los va a vender el dueño ya le dijiste cuánto vale cada bonche te los va a vender el dueño no está oigo yo pero cuando lo veas mucho terreno está grande el terreno si muy grande este terreno y muy bonita la casa como dijo el jarocho me gustó me encantó y eso es que no la he visto por dentro pero está muy bonita aquí yo creo que cabe otra casa o un jardín bien precioso una cochera un jardín bien precioso o unas dos vacas bollo para hacer pajarete aquí no yo diría que yo compartiría el terreno y en una mitad pondría puros vegetales para comer yo siempre ando pensando en sembrar y también tener unos animalitos a lo mejor pero está muy grande unas cabras para que se coman las hierbas o un montón de gallinas no dan mucho trabajo las gallinas todo este que están haciendo es quelite es quelite comestible como este que les estoy mostrando aquí pero está pequeño, está chico no se ha desarrollado pero va a crecer entonces pues mira esto que será es quelite grande esta hojota grande yo no sé que será esta planta si alguien la conoce que no es la oreja de elefante no tabaco del diablo se ve bonita como quiera que sea se ve bonita bueno pues familia me despido me despido de ustedes con este ramisiete de quelites que los voy a deshojar y los voy a desinfectar y voy a hacer unas quesadillas el día de mañana si Dios nos presta vida y salud vamos a tener comida para mañana hasta luego familia que Dios les bendiga y andamos aquí en el rancho en el pueblo de Potrerillos Jalisco aquí ando en la casa de mi hijo el mayor y este pues no les he platicado muy bien el motivo de mi venida pero fue una venida casi de emergencia vine a ver a mi hermano este estoy visitando a toda la familia porque también una hermana mía está ahorita acabo de venir de con ella y la veo muy mal familia muy mal también pero yo vine a verlos a que me vean y a verlos y pues me despido de ustedes gracias por estar aquí conmigo suscríbanse si les gustó este video pónganme sus likes sus comentarios y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere hasta luego adiós chau 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 chau